ONU detalla principales causas de desplazamiento interno en México, las cuales son el cambio climático, conflictos electorales y religiosos, el crimen organizado y la discriminación. Cecilia Jiménez Damari, relatora especial de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, indicó que las mujeres, niñas y niños y personas de la comunidad LGBTQ son los principales grupos que se enfrentan a esta situación. Por eso, pidió al Gobierno de México adoptar medidas de prevención y protección, pues desafortunadamente en el Senado de la República está pendiente la discusión de la Ley General para prevenir y atender y reparar integralmente el desplazamiento forzado interno. Además, la representante de la ONU informó que en México existen entre 350 y 400 mil desplazados internos, lo cual es considerado un problema grave porque ha afectado a miles de personas.